Con el objetivo de fortalecer la producción de plátanos en la cuarta región, especialmente en Rivas, el gobierno a través del INTA y la cooperación de China-Taiwán, fortalecen los conocimientos de técnicos y productores a través de capacitaciones. Para este 2020, las proyecciones de producción es duplicar las de años anteriores. Una buena noticia es que la época de lluvias presta las condiciones. Nosotros tenemos una proyección de duplicar producción. Hay que revisar los registros que tenemos con los compañeros del MAC, cuánto fue la producción del año pasado y duplicarla en todos los rubros, no solo plátanos. Ahí tenemos los granos básicos, raíces y tubérculos, cacao, todos los rubros. Por eso tenemos 26 estrategias productivas que las estamos poniendo en práctica con los municipios, con los gobiernos locales, todos los departamentos del país. En el departamento de Rivas, anualmente se cultivan más de 10.000 manzanas de plátanos y para este año se le sumaron al menos 1.700. Oscar Hernández, Crónica TN8.